Para ti, para tu hija, para toda tu familia, gracias por compartir y ahora sí es momento de decir gracias a Moda Fashion Jackie porque llegaron los suéteres de invierno, el suéter navideño, el suéter polar, ah sí, gracias Jackie, nos encantó. Chicos, venga chupacá, ya nos vamos, ya llegó la navidad, disfruten mucho su fin de semana, nos vemos el lunes. Bueno, diviértanse, no arriesguen mi gente, les quiten su paso. Últimos días de su viaje. Gracias. 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 Gracias.